Cuando el sol ya se va, todo vuelve a comenzar Las luces de la ciudad, encienden mi ser por toda mi piel Todos me ven pasar y no pienso disimular Mis alas voy a soldar, no voy a volver a ser como ayer Habrán paso que aquí voy Reina de la noche soy, mi vida la mando yo Me acerco despacio, despacio, tus besos sabrán que seré tu obsesión Reina de la noche soy, mi vida es revolución Rompí las cadenas, captaba mis venas y estoy aquí y viviré La reina soy yo La reina soy yo La reina soy yo Otra noche real, solo veo rostros al pasar No veo quien esté, verdad Y yo sigo en pie, no voy a caer Lentes, rosas y piel Esta noche brillaré De la oscuridad vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Habrán paso que aquí voy Reina de la noche soy, mi vida la mando yo Me acerco despacio, despacio, tus besos sabrán que seré tu obsesión Reina de la noche soy, mi vida es revolución Rompí las cadenas, captaba mis venas y estoy aquí y viviré La reina soy yo La reina soy yo La reina soy yo La reina soy yo No.